Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Meri y hoy os traigo unas cositas que me han llevado en un paquetito. Son cositas para bisutería y también algo para punto de cruz, pero bueno, prácticamente es casi todo de bisutería lo que he elegido. Es una colaboración con la página nbits y bueno, pues esta página, como ya sabéis, venden un montón de avalorios, cositas para hacer accesorios y manualidades y demás. Os voy a dejar abajo un código de descuento, os voy a dejar también el enlace a la tienda y el enlace a todos los productos que os voy enseñando en el vídeo. Mirad, para el punto de cruz, lo que he elegido esta vez, pues son unos organizadores, que a ver, organizadores, es cierto que tengo un montón, pero estos los vi diferentes. Y bueno, pues para probarlos, pues a ver, a ver qué tal, ya que estos de esta marca no los conocía y bueno, pues me he pedido dos para probarlos, uno verde y uno amarillo. Los había en un montón de colores y bueno, me parecieron muy graciosos porque tienen el hueco como si fuese una silueta de una cabeza de gatito. Y bueno, pues lo primero que me llama la atención es que son más flexibles que los otros. Estos no son como esos duros que solemos tener, son diferentes, pero bueno, igualmente son de plástico y bueno, pues tenemos varios agujeritos. También hay agujeritos aquí, que esto tampoco suele venir en los otros y lo que veo que está muy bien es que viene aquí como un huequito para luego, pues a mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy con varios organizadores de un proyecto, los pongo así juntos, aquí pongo una anilla y entonces puedo ir pasando de un organizador a otro. O sea que, bueno, pues unos diferentes que, no sé, aparentemente son como, es una mezcla, a ver, son blanditos, pero ya os digo, no sé yo si serán muy resistentes estos. No son tan resistentes como los otros, ¿vale? Pero bueno, los probaré y a ver qué tal. La verdad es que con los otros estoy muy contenta porque deslizan muy bien el hilo a la hora de sacar la hebra con la aguja, deslizan súper bien. Veremos qué tal estos. A mí los que menos me gustan, son los de madera, no me gusta la sensación al sacar la hebra, pero bueno, pues estos son nuevos, los probaré y ya os contaré a ver qué tal resultado da esto, ¿vale? Bueno, me he cogido esta herramienta que, la verdad, que no tenía ni idea de lo que era y yo pensaba que iba a ser de tamaño más grande. Las había visto así de pasada y, bueno, según la foto de la tienda, en un principio pensaba que eran fundas para los bastidores, pero no. Era esto y, mirad, es una bandecita, ¿vale? De estas, pues para hacer la bisutería encima de ella. Y sí que luego, buscando información y tal, yo esto no lo había visto antes y sí, son una especie de bandejas que las hay para bisutería y son así deslizantes. Tienen aquí la base como una especie... Esto es un fieltro, o sea, me imagino que incluso se podrán hacer de modo... Sí, yo he visto tutoriales y tal, y hay gente que se las hace caseras. Pero bueno, pues como es la primera vez, esto está durito alrededor, pues igual se podría hacer incluso con un... Reciclando un aro de madera de los de punto de cruz, me podría hacer una, luego con un poco de fieltro y demás. Entonces se supone que esto es para echar aquí las bolitas, tener una base antideslizante y que no se vayan las bolitas por el suelo y demás. La verdad que pensaba que iba a ser un tamaño más grande, ¿eh? A veces me lío un poco con los tamaños de estas cosas en este tipo de tiendas. Porque como viene en pulgadas en vez de en centímetros, pero bueno, pues nada. Una bandejita que está muy bien, ¿eh? Para hacer pendientitos o lo que sea. Voy echando aquí el material. Y una bandejita muy buena, ¿no? Para hacer cositas en ella. La verdad que el tacto es súper suave, ¿eh? El tacto es muy suave. Bueno, el diseño, pues han puesto aquí un par de tiras y, bueno, pues esta es la bandejita. Vale. Bueno, pues voy ahora ya con las cositas de mi sucería. Vale, con los materiales. Avalorios, ¿vale? Esta vez sí que me he pedido Avalorios. Que ya hacía tiempo que no cogía Avalorios y, bueno, pues he cogido varios. Así que os los voy enseñando. Bueno, pues tengo esta bolsita. Mirad qué color. Avalorios turquesa. El color es súper bonito. Y son como, como así, como planos, ¿no? O sea, como tipo disco, pero, bueno, a ver. Esto viene bastante a presión. Mirad. Mirad qué bonitos. Para hacer pulseras, buscatejeras o lo que sea, pues muy bonitos. Me gustó, me gustó el color. Básicamente me gustó mucho el color. Entonces, pues bueno, estaba muy bien de precio, además. Y con las ofertas del Black Friday y tal. Y aproveché. Y, bueno, 100 piezas. En el saquito vienen 100 piezas. Este mes no me he cogido la bolsita de regalo. No, no la he pedido. Siempre suele haber una bolsita que se puede pedir de forma gratuita. Pero esta vez no la he pedido. Bueno, pues esto es una tira de Avalorios. Y son Avalorios, eh, nada. Muchas veces, pues os pone así. One strand. Y esto quiere decir que os va a venir los Avalorios así. Vienen en una tira. Son Avalorios pequeñitos. Pero la verdad que me parecieron de un color brillante. Muy chulo. Para luego hacer pendientes o algo. Y mirad. Mirad que son como facetadas. Y mirad que brillo tienen, eh. Muy chulo, ¿no? El efecto de ese brillito. Como, como, es como una especie de brillito. Morado, cobre. No se da mucho juego, ¿no? Parece que va cambiando el color. Según da el brillo. Y, bueno, pues esta tira. Bueno, para hacer una, un par de pulseras. O algún anillo. O alguna cosa. Ya me da. Así que, bueno, pues. Ahí tengo estos Avalorios. Que cambian de color. Un material que, que tenía ganas de ir pidiéndome cosas. Porque no tengo. Pero siempre me ha gustado mucho ese tipo de bisutería. Es el coco. El coco. Ya sabéis que, eh. Que los. Que muchas veces, pues hay. Eh. Collares, pendientes y cositas hechas con coco. Y, bueno, pues me pedí estos. Son pequeñitos. Pero, bueno, los veo monos. Para hacer unos pendientes. O incluso unas pulseras así. Juntándolos con unas anillas. Bueno, pues. Puede dar mucho juego. Es un saco. Es un paquete pequeñito. No vienen muchos. Pero, bueno, para probarlos. A ver qué tal. La verdad, no tenía nada de coco. Y a ver si voy pidiéndome. Que es un material que me gusta. Me gusta mucho. Y queda muy chulo. Y este saquito. Miren, diez piezas. De así. Rombitos de coco. Esto creo que también es de coco. Y son una tira de Avalorios pequeñitos. Así. Mirad. También son así de esos. Y mirad qué tono. Ese tono como tierra. Un tono como arena. Que yo creo que puede quedar. Incluso mezclados con estos. O madera. Muy chulo, ¿no? Eso ya. Luego, pues. Lo que tiene la bisutería. Pues es lo que digo siempre. Que combinando unos materiales con otros. Pues se pueden hacer tantas cosas. Y hay tantas técnicas. Para. Para crearnos. Los accesorios, ¿no? Que la verdad es que. Es un mundo, bueno. Gigantesco. Gigantesco. Todo lo que. Lo que se puede hacer. Con. Con un poco de. Con un mismo material. Se puede hacer un montón de cosas. Bueno, pues ahora ya. Os voy a ir enseñando. Chams. Que me he pedido. Y bueno. Me los he pedido. Y me han gustado mucho. Mucho lo que me ha llegado, ¿eh? Esto es un saquito. De 20 piezas. Y. Es. Un símbolo. Plateado. Con la letra. Un. Es el tres. ¿No? Es como un. Una especie de tres. Y mirad. Mirad que chulada. Para hacer tan. Pendientes. Jologantes. Collares y demás. Me encanta. Me parecen chulísimos. Estos chams. En tono plata. Estilo tibetano. Muy chulos. Pues aquí tengo un. Un saquito. Para hacerme. Cositas con ellos. 20 piezas. Muy chulos. Estos de. Estos de la letra. Ong. Me han gustado. Un montón. Bueno. Pues otro saquito. De chams. En este caso. También son 20. Y son. Pentagramas. Para teados. Mirad que bonitos. La verdad que. El surtido. Que me ha llegado. Estoy muy contenta. Voy a hacer. Un montón de cosas. Que yo os iré enseñando. En videos. Y demás. Mirad que chulos. Pentagramas. Igual. Pues para pendientes. Para cadenitas. Para. Bueno. Para lo que sea. Unos pentagramas. Bueno. Sigo. Más. Más. Más chams. Calaveras. A mí me encantan las calaveras. Y otras cosas. Así que. Bueno. Pues mirad. También es. Es un saquito. De. De 20. Y así. Unas. Unas calaveras. Tipo. Tipo pirata. Con los huesos. Ahí. Custaos. Pues ahí. Miren. 20. 20 calaveras. 20 chams. Bueno. Pues estos serían. Otros chams. Mirad. Me había dejado estos avalorios. Por enseñaros. Pero mirad. Qué bonitos. Estos son avalorios. De. Son unos. Son unos rondeles. De. De 3 milímetros. Y mirad. Qué tonalidad. Tan. Tan bonita. Que se puede trabajar. Tanto. Luego mezclada. Con dorado. Con. Plata. Con. Bueno. Mirad. Mirad. Qué brillo tienen. Preciosos. Es precioso. El efecto que hace. Que hace. De cómo va dando. El brillo. Me encanta. Qué cosa tan bonita. Me gusta un montón. Muy bonito. Todo lo que me ha llegado. La verdad que para. Voy a tener para hacer. Regalitos. Regalitos. Un montón. Estoy. De hecho. Ya he. He ido recopilando. Algunas. Dirección. De. De mis amigas. En plan. Modo sorpresa. Decirlo a ellas. Tengo amigas. En Barcelona. Y tal. Que quiero. Que sé que les gusta mucho. Mis. Mis avalorios. Y mis cosas. Y quiero. Enviarles. Antes de navidad. Algún paquetito. Con. Con regalitos. Así que. Esto me viene. Genial. Para. Para enviar. Pero regalitos. Bueno. Mirad estos. Estos los vi. Super originales. Lo vi. Lo vi. No sé. Me gustó. Lo vi. Super original. Y. Y bueno. Son 20 piezas. Y. Mirad. Que. Cosa tan original. Son los conejitos. Con. Los huesos. Así. Pues no sé. Yo creo que mirando las calaveras estas. Luego me salió esto. Y oye. Me parece. Se dieron una chulada. Originales. Y chulos. Y bueno. Tienen aquí. El agujerito. Para colgar. Vale. Se está viendo un charm. Lo que pasa. Es que viene diferente. Y en vez de tenerlo. Pues igual en el medio. Y tal. Pues viene aquí. Detrás de la oreja. Está ahí. El agujerito. Para. Para poder colgarlo. Que yo cuando. Llegó el paquete. Claro. No veía. Lo que era la. El circulito. Y dije. Anda. Si no son. Chams. Son. Un sol para hacer cafuchones. O así. Pero no. Son. Si que son. Chams. Tienen el agujerito. De atrás. Bueno. Pues sigo. Más chams. Lunas. A mí las lunas. Que me encantan tanto. Yo tengo. El tatuaje mío. Con una lunita. Y bueno. Pues. Me encantan. Me encantan las lunas. Así que. Otro paquetito. En este paquete. Viene el 10. Y mirad. Que cosa tan bonita. Mirad que chulas. Una luna ahí. Con una estrellita. Chulo. ¿Verdad? A mí me. Ya os digo. Me pasé. Me pasé bien de rato. Buscando. Buscando. Que elegir. Yo creo que. Que el surtido. Se nota. Se nota. Que me he pasado mi tiempo. Rebuscando. Para encontrar cosas chulas. Mirad. Uy. Este me encanta. Este. Este. Para hacer unos. Unos. Coyares. Con unos cordones. De cuero. Me encantan. Es un. Es un paquetito. Viene. 10 piezas. Son unos. Colgantes. Tibetanos. Y mirad. Qué chulos. Una luna. Con este solo. Bueno. No me digáis que no. Eh. Para todo. Rasgadito. Chulísimos. Bueno. Pues aquí tengo la. La lunita. Otra lunita. Esta vez con un sol. Y sigo con los soles. Que estoy buscando cosas de sol. Porque mi cuñada. Eh. Pues estaba el otro día. Me dio la idea mi cuñada. El que estábamos el otro día. En un centro comercial. Y la encantan de ahí. A los accesorios. Esas cosas. Y va buscando. Y decía. Es que no encuentro soles. No encuentro soles. Por ningún lado. Si quiero. Os quiero. Unos pendientes de sol. Unos. Una cadenita. Que no los encontraba. Pues mira. Aquí tengo estos soles. Para hacerla. Un regalo a. A mi cuñada. Yo si que he encontrado los soles. Así que. Un paquetito. Con. 20 piezas de soles. Vamos a seguir. Que hay más. Perdón. Que al ir a. Abrir el paquete. He dado un golpe. He movido el brazo. Sin querer. He dado un golpe. Se me ha caído la. La cámara. Pero bueno. Estos días serían más para mi hermana. O así. Y mirad. Que chulos. Estos me gustan también para mí. Pero bueno. Chams. Con la. La clave de sol. Así. Me encantan. La verdad que. El surtido. Está. Está chulo. Eh. Son 20 piezas. Y. Y bueno. Pues 20. 20. El chams. Con la. La clave de sol. Sigo. Y. A ver. Hay más. Hay más chams. Por aquí. Bueno. No. Esto es. Unas entre piezas. Que. Mirad. Que cosa. Tan chula. En forma de luna. Y los vi. Son de estilo tibetano. Es un paquetito. Que viene. 10 piezas. Y mirad. Mirad. Headsans. Pues muy chulo. ¿No? Para hacer pendientes. Para hacer un collar. Para. Bueno. Se puede poner tanto así. Como así. ¿No? Yo creo que. Ah no. Si es así. Vale. Si que se nota el relieve. Más por un. Estaba mirando. Será igual por los dos lados. Pero no. Esto se pone así. Entonces aquí tiene. La arandelita. Que luego. Colgaríamos así. Y mirad. Pues. Para unos pendientes. Para. Para unos pendientes. Para un collar. O. Para un llavero. O lo que sea. Pues. Lunitas. Estas me encantan. Estas me parecen. Súper bonitas. Y bueno. Pues ya. Termino. Con. Con los charms. Y vamos a. Ver. Aquí tengo estos. Estos ya son diferentes. Son en una tonalidad. Un poco. Un poco dorada. Cobre. Sal. Ya son. Otro estilo. De. Shams. Y mirad. Que chulos. Estos me gustaron. Un montón. Para hacer. Busca tijeras. Y así. Me parecieron. Una. Una chulada. Y son como. Como una casita. Con. Con un reloj de cuco. Mirad. Que bonito. ¿Veis? Buenísimo. Buenísimo. Se puede hacer. Pendientes. Busca tijeras. La verdad. Me parecieron. Una monada. Es un paquetito. Con. Diez. Diez casitas. De cuco. Y bueno. Pues. En estas páginas. También. A veces. Venden ya. Lo que son. Los pendientes. Las pulseras. Los collares. Y todo eso. Los venden ya hechos. Vale. Y. Y bueno. Pues como. Buscando soles. Vi esto. Me gustó. Y dije. Pues bueno. Me sobraba. Algo de presupuesto. De. Y. Para la de. Hacer el carro. Y dije. Venga. Pues. Pues los cojo. Y bueno. Son unos. Unos pendientes. Que vienen así. En esta bolsa tan pequeñita. Que a ver si consigo. Abrirla. Porque si no. Pues yo voy a coger la. Voy a coger la tijera. Y. El agua. Y si no. Me pongo mal aquí. Intentando. Intentando abrirlo. Tampoco pasa nada. La voy a cortar. Y. Mira. Vienen aquí. Los topes. Estos. Que son. Como. Como de silicona. Como de plastiquito. Y los dos pendientes. Pues. Son bonitos. Eh. Mirad que bonitos. Los pendientes así. De sol. Con. Un brillantito. Tipo. Pues muy monos. Muy chulos. Muy chulos. Estos ya son distintos. Los soles. Son más tipo. Tipo tribal. Pero. Bueno. Bueno. Pues oye. Pues. Que sepáis. Que en estas páginas. Pues si queréis pendientes. O cadenitas. Y cosas. Pues también. Los venden ya. Los venden ya hechos. No os ahorráis el trabajo. No os ahorráis el trabajo. De tener que andar. Que andar haciéndolos. Vale. Pero bueno. Pues eso. Me gustaron. Y los cogí. Sin más. A ver. Hay más cositas por aquí. Ya voy. Ya voy terminando. Vale. Vamos a ver. Mirad. Me cogí. Una cadenita. Como tengo tantos charms. Pues claro. Para las charms. Para los charms. Si me quieres. Me quiero hacer. Regalos. Y colgantes. Y demás. Pues. Eh. Cogí. Varias. Varias cadenitas. Esta. Es una cadenita. Y. A ver. Parece que es fina. Si. Una cadena finita. Ah. Perdón. Esta. Vale. Esta. Es que venía ya. Con el sol. Vale. 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 Esto lo pedí. Para. El. Que no me acordaba. Lo pedí para. Tener el conjunto completo. De los pendientes. Que os he enseñado antes. Con. Con la cadenita. Entonces. Esto es. La cadenita. Aquí. Con este solecito. Y. Los pendientes a juego. Y esto si. Que los pedí. Para hacer un. Para hacer un regalo. Vale. Esto es un. No es para. Es para. Esto se lo voy a regalar. A mi cuñada. Que ya os digo. Que. Que era la que quería. Las cosas de los soles. Y bueno. Pues mirad que. Mirad que detalle. Más chulo. No. La cadena. Con los pendientes. No sé si se ve. Voy a. Ampliar un poco. A ver. Que se me ha. Cada vez que intento ampliar. Y toco un poco la cámara. Se me. Se me cae. Pero bueno. Mirad. Es esta. La cadenita. La cadenita de plata. Con. Con el sol. Y. Iría a juego. Luego. Pues con los pendientes. Que. Os acabo de enseñar. Que son iguales. Pero pendientitos. Así. El conjunto entero. De pendientes. Y. Y cadenita. Pues muy mono. La verdad. Una monada. Bueno. Estos son. Este saquito. Son. Cinco unidades. Y. Mirad. Esto es ya. Pues. Para hacer. El cierre. Si hago una pulsera. O algo. Pues. Tengo ya el cierre. Y. Viene ya. Completamente armado. Que os. Muchas veces. Me decís. Mery. ¿Cómo hacen los cierres? A ver. Esto. Yo generalmente. Lo hago. Porque tengo los tapanudos. Las anillas. Los. Los. Ganchitos. Pero que sepáis. Que. Los podéis comprar. Ya. Incluso hechos. Entonces. Esto. Es muy fácil. Porque está ya hecho. O sea. Te viene ya armado. Y es que. Os viene hasta. El tapanudos. Veis. Viene ya. Aquí colocado. O sea. Está ya. Directamente. Solo para poner aquí. El hilo. La pulsera. O el collar. Y ya. Y ya. Y ya tenéis. El cierre. Armado. Sin necesidad. De que lo hagáis vosotras. Yo por ejemplo. Si que sé hacerlos. Pero bueno. Que. Que sepáis. Que tenéis la opción. De. De comprar los hechos. Así que esto. Os acerita. El trabajo. Y es un set. De. Cinco cierres. Bueno. Pues más cadenitas. Esto si que es una cadenita. Vale. Que es que. Me había confundido. No me acordaba yo. Que había pedido. La cadenita. Con eso. No. No me acordaba. La verdad. Y esto. Pues es una. Una cadena finita. En tono plata. Es largita. Está bien. Porque a mí no me gusta. A mí por lo menos. No me gustan. Muy pegadas al cuello. No me gusta. Me gusta que tengan un poco. Que tengan largura. Y mirad. Pues esta. Cadenita. Y luego perfectamente. Se le puede añadir a la cadena. Pues alguno de estos. Shams. Que tengo aquí. Buen surtido. En este sentido. Pues. Pues esta cadenita. Es muy simple. Es fina. Y nada. Simplemente son eslabones. No tienen adornitos. Ni nada. Y luego. Pues el cierre. Ahí. El cierre de tipo. Tipo langosta. De estos. Y bueno. Pues una. Una cadenita. Y. La otra cadenita. Que me han. Que me han llevado. Esto es todo. Acero. Acero. Inoxidable. Pues. No te voy. No te voy. Da bastante. Bueno. Y no tengo resultados. Aunque no sea. No sea plata. Este tipo de. Este tipo de acero. También la bisutería. De acero. Pero. Me gusta. La verdad. No me da alergia. Ni nada. Y bueno. Pues mira. Aquí tengo. Otra cadenita. Y esta. Sin embargo. Ya. Pues tiene. Como mayor detalle. ¿No? Esta se parece. Más a una. A la que llevo yo. En el cuello. Y bueno. Pues hay eslabones. Pero bueno. Ya tiene un poco más de dibujito. Y hay eslabones. Un poco más grandes. Otros más pequeños. Y bueno. Va haciendo así. Un dibujo. La cadena. Y igual que la otra. Tiene luego aquí. Para poner. El cierre. De la cadenita. Con. Así. Tipo. El mosquetón. ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí está el cierre. Así que bueno. Pues. Como veis. Un sortido. Un poco diferente. A lo. A lo habitual. Más enfocado. Ya os digo. Pues cara. A hacer regalitos. Y conjuntos. ¿No? Todo. Con todo esto. Pues puedo hacer un montón de. De conjuntos. Así como este. Pues haría. Haría la cadenita. Con los pendientes. Y bueno. Pues para hacer el conjunto completo. Luego para. Para regalar. Pues. Pues genial. La verdad. Así que. Espero que os haya gustado. En los productos seleccionados. Os dejo abajo. El enlace. A todo lo que he ido. Enseñando. En el vídeo. Y bueno. Pues nos vemos. En los próximos vídeos. Donde ya haré. Tutoriales. Utilizando. Pues. Algunos de. De los materiales. Que. Que he escogido. Esta vez. Nos vemos. En el próximo vídeo. Chao.